Hoy vamos a tratar de entender el origen de por qué mentimos. Y es que la verdad, la mentira tiene razón que la verdad no conoce. Mentimos como parte esencial de nuestra sobrevivencia social. Además de que, no me lo vas a creer, pero es una muestra absoluta de que nuestro desarrollo cognitivo, es decir, nuestro cerebro, funciona de maravilla. ¿Por qué mentimos? Mentimos para causar una buena impresión, para también tratar de mover las cosas a nuestra conveniencia y también por evitarnos esas explicaciones tan tediosas y tan engorrosas con la gente que no queremos explicar. Y es que la verdad, busquemos el origen de nuestras mentiras y remontémonos hasta cuando éramos unos pequeños de dos y tres años. Imaginen la escena, el árbol de Navidad, los regalos ahí y toda la familia reunida. La tía Carolina, el tío Pascual, la tía Dora y todos los primos, ¿ok? Te dan los regalos, ¿sale? Y tú, todo emocionado, abres el regalo. Es que por fin mi regalo llegó a mis manos. Ahí está. Abres el regalo, le quitas toda la envoltura. Primera mentira, envoltura, y te das cuenta de que son unos calcetines. Sí, tu papá está a un lado y ve tu cara de preocupación. Y tu papá, no me gustaron los calcetines. Sí te gustaron. No me gustaron, están feos. Sí te gustaron. Dile gracias a la tía Carolina. No, papá, por favor, no. Sí te gustaron. Primera mentira de un niño. Muchas gracias, tía Carolina. Sí me gustaron los calcetines. Cuando la verdad, están pésimos. Ni siquiera los querías. Ahora, pónganse a pensar. ¿Ustedes qué piensan de las mentiras? Opinen. Déjenme un comentario o un video comentario. ¿Sale, vale? Suscríbanse al canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!